Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Creo que hoy las protagonistas principales son las mujeres y de verdad creo que tienen que centrar la intervención principal de este acto, tanto la concejal de Igualdad, así como las representantes de la entidad Zavante 3, a las que agradezco mucho ese paso al frente que han dado para intervenir hoy aquí. Pero creo que es importante que todos tenemos y tomemos conciencia de que no podemos que seguir en esta situación y que entre todos tenemos que combatir cualquier tipo de asesinato y fundamentalmente el que se produce conociendo como violencia de género. Nadie por el mero hecho de ser hombre puede abusar de su situación de fuerza frente a una mujer, creo que no es justo. Por tanto, no me quiero extender más, agradecer a todos los miembros de la corporación que han venido aquí para que vean que estamos todos unidos frente a esta lucha y por supuesto a todos los vecinos que nos habéis acompañado. Sin más dilación, le cedo la palabra a la concejal de Igualdad, Almudena. Muchas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Vamos a leer la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación contra la Mujer y queremos recordar con conmoción y afecto a todas y cada una de las mujeres víctimas, a sus hijos e hijas, tan víctimas como ellas y a sus familias. Nuestro recuerdo está en las más de 1.236 mujeres que han sido asesinadas en España desde 2003 como consecuencia de esta terrible violencia, máxima expresión del machismo y en los 428 niños y niñas que han quedado huérfanos desde 2013. En lo que llegamos de año ya son 52 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Un número de víctimas superior al de cada uno de los tres años anteriores. Una realidad durísima que cualquiera que haya tenido contacto con la violencia machista directamente o a través de la labor de otros bien conoce. También hoy y todos los días del año manifestamos nuestra condena absoluta ante la violencia de género porque los maltratadores no tienen cápida en nuestra sociedad. Reafirmamos el compromiso de los gobiernos locales con la erradicación de la violencia de género. Solo terminaremos con este tipo de violencia trabajando unidas. Todas las administraciones, el Poder Legislativo y la Fiscalía General del Estado, las fuerzas y cortes de seguridad, las organizaciones sociales especializadas en violencia de género, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad. Es un problema de Estado que debe tener respuesta de Estado. La educación y la información son los pilares fundamentales para acabar con las desigualdades. Entre hombres y mujeres irradica la violencia machista. Nos preocupa especialmente como este tipo de violencia. De vez de GTCD se está instalando con fuerza entre los jóvenes, el adolescente está muy aposta a la nueva forma de violencia, como el control en las redes sociales y los jóvenes dispone del nazismo muy importante. Para ejercer ese control, la situación actual requiere de un esfuerzo mayor para atajar cuanto antes estos comportamientos. Además, las redes sociales y el uso irresponsable de Internet exponen a los jóvenes a la forma grave de vulnerabilidad y violencia con la explotación sexual o consumo de pornografía. Hace años, España ha venido dando importantes pasos para combatir la violencia machista. De manera firme y con públicas, el Estado, así fue posible la ratificación en 2014, comienzo de Estambul, Gran Reacuerdo. La experiencia confirma que cuanto más cercana es la administración más eficaz. Son las medidas de sensibilización, de educación o de detención precoz. Y mejor, es la respuesta de urgencia o el seguimiento de los servicios convenciente de ello. Las entenidas locales ejercemos un papel fundamental en el desarrollo e implementación de las medidas de pacto de Estado contra la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora creo que vamos a poder disfrutar también de unas buenas músicas de la Escuela Conservatorio de Música de aquí de Leganero, Manuel Rodríguez Sález. Así que espero que lo disfrutéis. Vamos a guardar un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia de género de este año y de todos los anteriores en España y en el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.